Hoy voy a hablaros de una película que se ha estrenado este pasado fin de semana en Netflix y que es básicamente la precuela de una cinta que lo petó mucho hace unos meses que se llamaba El Ejército de los Muertos y que dirigía Zack Snyder. En esta ocasión se llama El Ejército de los Ladrones porque otra cosa no, pero imaginación a la hora de poner nombres pues no tiene mucha, vamos a ser claros. De hecho el nombre de la película la han llamado El Ejército D porque así la podemos encajar mejor dentro de la historia general de Zack Snyder pero si la podían haber llamado Periquito de los Palotes roba bancos en Alemania porque no tiene nada que ver, no tiene la historia simplemente pues oye sabemos que está en el mismo mundo porque es el mismo protagonista odioso porque lo que ha hecho esta película es coger al protagonista, a uno de los personajes más odiosos del Ejército de los Muertos que es el ladrón de bancos que no me acuerdo cómo se llama Luigi Deter creo que era si no me equivoco y que protagoniza a Matthias Erich Reiger que es también el director de la película, he dicho Matthias Erich Reiger porque es un apellido alemán de estos impronunciables y que no soy capaz de pronunciarlo bien así que para mí va a ser el señor Erich Reiger básicamente, que también dirige la película y bueno pues creo que hasta ha participado en parte de la producción, etcétera. Bueno el guión es de Zack Snyder, ya de primeras ya tenéis que saber que el guión es de Zack Snyder así que de guión flojito va a estar porque eso es así, porque Zack Snyder es visualmente todo lo que tú quieras pero a la hora de hacer profundidad en los guiones pues es flojito y la película pues es flojita, no vamos a mentiros, la película es muy muy floja estamos hablando de una película de robos, de la típica historia de robos perfectos con equipo perfecto de ladrones perfectos en esta ocasión Dieter, que es este chico, pues básicamente es un youtuber de cajas fuertes que por lo que se ve hay youtubers de cajas fuertes que es seleccionado por un grupo de ladrones para robar cuatro cajas fuertes legendarias estas cajas fuertes legendarias, vemos aquí el robo de tres, porque la cuarta es la que sale en el ejército de los muertos en esencia, y es lo que vamos a ver, como vamos a robar estas pedazos de cajas de fuertes legendarias y súper famosas y súper inviolables, que este hombre las abre pegando el oído a la puerta es así de cutre, así de tonto y así de idiota esta película porque en esencia no utiliza ni siquiera un fonogondoscopio de todos los médicos para ponerlo no, no, él pega el oído a la puerta y empieza a girar hasta que escucha el clac que digo yo que a lo mejor se puede hacer así, que yo no lo sé yo no soy, yo no soy, no, no soy, no lo sé no soy ladrón de bancos, o sea que no puedo decir si esto es así si esto no es así, si esto se puede hacer de esta manera o no lo que sí os digo que si lo hacen de esta manera es pegarlo y golpecito a golpecito y el que suena diferente se es o sea, es bastante cutre, no necesitan un experto en cajas fuertes cualquier persona con un mínimo sentido del oído pues podría abrir estas cajas fuertes así que mucho me temo, mucho me temo que esto es parte de ciencia ficción de la película de hecho es incluso más ciencia ficción que los zombies zombies que no salen, zombies que están de fondo en las noticias de hecho nos ponen de vez en cuando en las noticias para que sepamos que en Estados Unidos hay zombies y que por eso están aprovechando la circunstancia de que está todo el mundo muy loco muy ido de lo suyo para robar estos barcos en Europa tres cajas fuertes, tres bancos en Europa y poco más, no tiene mucho más la historia porque ya os digo, como guión es flojito la película es larga de narices y se hace larga son 127 minutos de una historia que se puede haber contado perfectamente en 90, perfectamente que hace que se haga bastante larga con algunos cameos sobre todo en la parte final de los protagonistas de la película original y que en esencia no aporta absolutamente nada a lo que ya vimos en la película de Zack Snyder que tampoco es gran cosa, vamos a ser claros no es para tirar cohetes, es entretenida, pero no es para tirar cohetes esta es entretenida, no, no porque es muy larga o sea, a mí se me hizo bastante larga no está mal hecha, porque está muy bien hecha se nota que hay billetes, se nota la producción de Zack Snyder se nota pues que Netflix ha puesto ahí mandanga rica y que este Richie Reiger, pues oye, tiene ciertos toques para dirigir la película no es un gran director, pero oye, no lo hace mal y mantiene pues un ritmo más o menos constante lo que pasa es que ese ritmo constante es bastante tedioso y es lo que hace que llega un momento en que no hagas nada más que mirar el reloj diciendo esto no acaba nunca, llevamos aquí hablando bueno, llevamos aquí viendo la película casi de una hora y media y esto no acaba, ¿no? y sobre todo porque repite la misma historia tres veces vamos a un banco, abrimos la caja fuerte vamos a otro banco, abrimos la caja fuerte y vamos a otro banco y abrimos la caja fuerte en esencia esto es lo que nos cuenta la película y a mí se me hizo eternísima, no, lo siguiente a nivel actores, pues como digo el Matthew Richie Reiger, si su objetivo en la vida es ser odioso lo ha conseguido, así que no pongo ninguna pega Natalie Emmanuel, que bueno, algunos ya la habéis visto en Juego de Tronos en alguna otra película, pues está correcta es así, está correcta, no es que haga gran cosa y el resto es que tampoco es un ejército muy grande porque son cinco, o sea, es que, a ver si el otro llamaba el ejército y eran doce que tampoco es para llamarlo ejército sino llamarlo, pues yo que sé, la compañía pero lo llaman el ejército en este es que son cinco es que la palabra ejército queda incluso más chungo, ¿no? y bueno, también sale un policía francés idiota, ¿no? porque si hay un policía francés en las películas ese policía francés tiene que ser idiota es una ley no escrita del cine de policías franceses, ¿no? que los policías pues son idiotas y básicamente pues vemos la persecución del juego del ratón durante toda la película y se hace muy pesa y muy larga a mí por lo menos se me hizo súper pesada en cuanto al resto de la producción pues yo que sé, yo creo que podríamos compararla un poquito con Ocean Eleven es así, pero sin ningún sin la gracia de Ocean Eleven porque aquí van al saco, van a lo que viene siendo el meollo de la cuestión prácticamente desde el principio los robos perfectos no te dejan la sensación de que estás viendo algo perfecto y engranado cosas que otras películas sí consiguen y todo es como, ya os digo, todo es como muy rápido muy acelerado y al mismo tiempo muy lento y muy aburrido es como que no, que no se queda corta, se queda muy corta a mí no me ha hecho demasiada gracia este ejército de los ladrones y sinceramente como completismo de lo que va a venir siendo este Snyder Verso de Zombies de Netflix pues a mí sinceramente me podría haber quedado sin verla sin ningún tipo de problemas pero bueno, pues como soy una persona completista y una persona que ve cualquier cosa pues la he visto y poco más tengo que decir al respecto de esta película que como yo te digo pues no me ha gustado demasiado que pues oye pues a alguna gente le está gustando bastante porque Netflix está petando de una manera impresionante pero bueno, ya sabes que Netflix tiene buenas y tiene malas películas y las dos las petan o sea, es que no sé qué cojones pasa con Netflix pero a todo el mundo le gusta todo lo que sacan sea bueno o sea malo, ¿no? y aquí esta pues lo está arrasando está arrasando porque bueno, pues es una producción de cine ahora esta película se estrena en cine y se hubiera pegado una hostia impresionante ya os lo digo se hubiera pegado un pelo vamos, una hostia importante una hostia importante y ya no queda más que deciros espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo como siempre dadle un buen like compartidlo con vuestros amigos en redes sociales este fin de semana voy a estar en Jaén en Jaén Go así que si queréis pasaros por allí y verme pues allí estaré haciendo actividades y hablando un poquito de todo y no me queda más que deciros que os suscribáis al canal que me seguís en redes sociales y que mi nombre es Toni Camacho que esto ha sido La Cueva del Goonie y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Soy el que no llora con Break Heart Eros que prefiero Waterworld Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!